El Salud brinda atención especializada a la menor y tiene la capacidad de continuar otorgándole la cobertura médica de salud que requiriese, incluyendo el trasplante renal y la reconstrucción de la vejiga. Según dice el Salud, se han llevado a cabo dos juntas médicas multidisciplinarias interinstitucionales en las que se ha determinado un plan a seguir. Una primera etapa que ya está finalizada y una segunda etapa en donde se le realizaría un trasplante renal en el momento oportuno, que es una prioridad para salvar su vida. Como dicen, la primera etapa ya está finalizada y para concluir con la segunda etapa es necesaria la colaboración de los padres. El Salud ratifica que Milagro Cerrón viene recibiendo atención especializada desde el año 2007, lo que le ha permitido crecer, ganar peso y estabilizar su estado de salud. Bien, ese es el comunicado entonces que nos ha llegado de E-Salud sobre el caso de Milagritos Cerrón. Ya está ahora a 5.46 de la tarde.